Super Bailazo de Gala Jueves 16 de Noviembre En el Auditorio Ejidal de Antunes, Michoacán A partir de las 9 de la noche Por primera vez llega con todo su potencial musical Voz de Mando Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Voz de Mando Se usa buenas semillas y sabe de tierras Seguro se le dan frutos Los que conocen mi vida confirman y afirman Voz de Mando Porque ando pistiendo botes, levantando polvadera Desde que miré tu cara, me gustaste a la primera Además los codis Voy a empezar la historia de un hombre que va hacia el frente Hoy les hablaré del prieto, fino, sensible y ambiente Su corte y su mirada Parecer de buena mata Como todo michoacano Y un grupo sorpresa La venta de boletos es en Antunes En Farmacia Guadalupana Extravaganza a un costado de Banco Azteca Tortillería Stally Mariscos el ramis Y agroquímicos el semental Pre-pre-pre-pre-preventa 300 Aquí ya un poco más Reservado de mesa 500 Jueves 16 de noviembre Desde las 9 de la noche El baile tradicional de Antunes En el Auditorio Ejidal Es con voz de Mando Los codis Y un grupo sorpresa A este evento chaparrita Yo si voy Yo si voy Compadre no rajes Cuidado compadre Que amigos y parientes nunca tardan en golpearse Compadre no rajes Cuidado compadre Si hablas con el gobierno Más y más vas a enredarte Compadre no rajes Cuidado compadre Gracias 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 Gracias